Hola chicos, bienvenidos al repaso de la clase virtual de matemáticas, con el tema medidas y magnitudes. El finalmente del día de hoy estima, compara, ordena y reproduce superficies de manera directa con unidades no convencionales y convencionales. Ahora, por favor, observa las siguientes imágenes. Menciona en cuadritos el tamaño que crees que tengan. Veamos si fue correcta las medidas que tomaste. ¿Ya te diste cuenta? Recuerda que la unidad es un cuadrito entero y la media unidad es el cuadrito dividido a la mitad de manera sesgada. Ahora, observa las siguientes imágenes. Ordenalas de mayor a menor según el número de cuadritos. Detén el video si es necesario para contar los cuadritos. Veamos si fuiste hábil en la observación. ¿Ya te diste cuenta? El primero tiene 36 unidades en azul, el segundo 20 unidades en amarillo y el tercero 16 unidades en rojo. Ahora, por favor, reproduce estas dos figuras en tu cuaderno. Detén el video para hacerlo con más precisión. Veamos si colocaste de manera correcta las medidas en cada una de las figuras geométricas. Recapitulemos. La unidad cuadrada está formada por un cuadro. La media unidad cuadrada está conformada por la mitad en forma de triángulo de un cuadrado. Para conocer el área de una figura geométrica, debo contar todos los cuadros o medios cuadros que la conforman. Sé que participaste excelente. Cada día debes de practicar tus conocimientos para ser mejor. Cuídate mucho. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!